Esto es Lilith en CDN. Ay, esa musiquita que me gusta, que me gusta, que debo aceptarlo y decirlo públicamente. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta, bueno, toda la familia, a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. También la fórmula antinovelas. Y qué chulísimo contenido sin abuela que tenemos hoy. Les voy a contar porque me siento muy contenta, de verdad, de lo que vamos a poder compartir en todos sus hogares en esta noche. Hablamos en nuestro primer bloque, en la entrada fuerte, el plato principal, con el doctor Casimiro Velasco, que se sepa, primo, familiar. Y además una autoridad en materia de osteoporosis. Los osteoporistas. Casimiro me va a matar. Toda aquella persona que tenga algún padecimiento en los huesos, pues debe estar muy pendiente. Y además que nos toca en una avanzada edad a todos cuidar los huesitos. Y de hecho, mientras más temprano empecemos a cuidarlos, pues mucho mejor para la vejez. Con el doctor Casimiro Velasco hablamos de este tema tan interesante. Seguimos con películas, series y más, por supuesto, de manos de Víctor Piñeiro, abogado de entretenimiento, quien viene a comentarnos a todos las películas de último minuto, las series que usted debe ver. Bueno, en fin, prepararlos para el fin de semana. Y cerramos, tiene un reguero de cosas que recomendar Víctor, que se sepa. Y cerramos con un espacio de trabajo para emprendedores. Tremenda oferta que tienen Gabriel Montiel y Francis Espinal para todos aquellos que necesitan un back office. O sea, un apoyo de oficina y no pueden de verdad, de manera unilateral o individual, pagar todos estos costes que de verdad dificultan el negocio. Así es que hay oportunidades para todos. Pero ahora hablemos de osteoporosis de manos del mejor, que se sepa, Casimiro Velasco. Doctor. Un placer, Lili. Qué honor recibirte, Casimiro, de verdad. Porque de verdad que eres una autoridad en nutrición y en los huesos. Tú nutres todo el cuerpo. Un hombre que sabe todo lo que hay que... Bueno, eso era la voz del endocrinólogo, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, date las gracias, Lili, porque me has traído y me has hecho sentir bien, porque no me traes por ser primo, sino porque somos primos. Bueno, tú eres una autoridad, pero aparte de eso, para yo brag about, como dicen los americanos, para privármela, yo digo que somos primos, porque es verdad que somos primos también, que se sepa. Muy bien. Sí, pues nada, estamos aquí a tus órdenes, Lili. Cuéntanos de este concepto de lo que es la osteoporosis. Mucha gente no repara en sus huesos, Casimiro. No entiende lo que es la salud de un hueso. Entiende que eso está ahí para siempre. Sí, mira, yo me voy a permitir introducir el tema, connotando lo que yo llamo la magnitud del problema. Y los datos que te voy a dar son datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, del International Osteoporosis Foundation, el organismo rector más importante de osteoporosis a nivel mundial, la NOF en Estados Unidos, todos los organismos del mundo, aseveran lo siguiente, más de 200 millones de mujeres en el mundo tienen osteoporosis. Suena muy grosero, pero es así. Y más grosero suena todavía decir que cada 3 segundos se produce en el mundo una fractura por osteoporosis. Las mujeres tenemos los huesos más débiles, entonces que los hombres. Sí, en efecto, eso te lo puedo explicar más adelante. Y en efecto, una de cada 3 mujeres, después de los 50 años, va a tener una fractura por osteoporosis en lo que le queda de vida. Y más aún, para que vea la magnitud del tema, en un año se producen más fracturas por osteoporosis que infarto agudo de miocardio, que evento cardiovascular y que cáncer de mama juntos. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Puntos en efecto! ¿Pero por qué no nos damos cuenta de eso? Ah, precisamente por eso se le llama epidemia silente. Es más, y tiene una comorbilidad, morbimortalidad muy importante, me explico. Después de una fractura de cadera, Lili, en el primer año... Muy común eso. ...en el primer año, en los mejores centros, muere el 20% de la persona que sufre la fractura de cadera. Y siempre es avanzada de edad, normalmente es avanzada de edad. Normalmente sí, ronda después de los 75. Exacto. Pero resulta ahora que mi mamá, Dios la tenga en gloria, cuando tenía ochenta y tantos, me decía, mi hijo, todo el mundo se quiere ir para el cielo, pero nadie se quiere morir. Quiere decir que no veamos los 75. No, totalmente de acuerdo. O los 85 muy lejos. Y sobre todo que ahora, Casimiro, la gente, de verdad, la juventud se extiende. O sea, nos mantenemos más vitales, nos sentimos más jóvenes. Definitivamente. Y de verdad, todavía a los 75 años tenemos una promesa de vida. Imagínate tú una fractura de cadera a los 78 años de edad, todavía tú queriendo hacer, manejando, todavía, y tú quedes con un cierto grado de minusvalidez. O dependiendo de tu entorno para que te ayuden a resolver cosas. Y no me quedo ahí. Yo puedo llegar más lejos, porque a veces los varones creemos que el problema solamente es de las mujeres. Y no es así. En los varones, justamente, la posibilidad de tener una fractura durante toda su vida es igual a la posibilidad de tener un cáncer de próstata. Llámese un 30%. Y esa fractura implica un cambio radical de vida, donde tú te sientes realmente dependiente y no tienes la autonomía. Entonces, la vida se te transforma y no para bien. Tiene un costo, no solamente económico para la salud pública de los países, sino también que tiene un costo para tu entorno familiar. Se trastueca todo. Porque ahora hay que buscar quién te atienda de día, quién te atienda de noche, quién te haga esto. O sea, que realmente es impactante lo que pasa. ¿Cómo se cuidan los huesos, Casimiro? O sea, porque de verdad, sabemos que todos vamos para allá. O sea, el hueso se va deteriorando con el tiempo. ¿Cierto? Todo el mundo se le deteriora. ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo se puede...? Esa es una buena pregunta, porque yo siempre digo que, por ejemplo, el cáncer de mama, tú no lo puedes prevenir, porque tú no sabes que lo produce. Pero la osteoporosis sí se puede prevenir. Se puede diagnosticar y se puede tratar. Y eso es lo interesante de este problema. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previene, perdón? Bueno, en primer lugar, una alimentación balanceada, pero asegurándote de que tienes alimentos ricos en calcio. O sea, la leche, la famosa leche de vaca pura que en otras épocas vendía. Es verdaderamente mejor para los dientes y para los huesos. Es lo mejor que hay. O sea, se necesita la leche de vaca. Se necesita la leche, queso, yogures. Completa. Definitivamente. Porque no lo vas a encontrar. Pero a una edad joven o de adulto también tiene un impacto. Mira, si tú me dices cuál es el momento en la historia de la vida del ser humano en que más calcio necesita, yo diría puntualmente que hay dos. Entre los 7 años y 20 años, que es cuando se logra el pico máximo de masa ósea, y en la mujer después de la menopausia, y en los hombres después de los 65. Hay que volver a tomar leche entonces a esa edad. Hay que por lo menos garantizarse que la ingesta de calcio es suficiente, aunque sea suplementada. Y tener cuidado, porque ahora se... Tú sabes que ahora hay mucha gente que dice que la lactosa no, que nosotros no deberíamos consumir un nivel de... O sea, hay nutricionistas, seriamente, que señalan la leche como un... Vamos a decir, contaminante del cuerpo humano después de cierta edad. Yo creo que la naturaleza se equivocó. Sí. Eso de lactar a los niños, ¿no? Con leche. Sí. Es el alimento más completo. Claro. Y es la leche materna. Exactamente. Lo que señalan muchas fuentes es como que la leche de vaca, que somos el único animal, leas el ser humano, que consume leche de otro animal en lugar de consumirla de su propia especie y que no es saludable. Y hay mucha gente dejando la lactosa por ese criterio. Claro. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, me parece un absurdo, porque de una manera u otra la historia de la humanidad ha demostrado que el ser humano ahora vive más que antes. ¿Por qué vive más que antes? Vamos a cuestionarnos. Entonces, ahora la gente quiere hacer la dieta paleo, cuando la gente del paleolítico vivía no más de 28, 30, 32 años de edad. Estamos locos. Entonces, yo creo que es un tema muy profundo y muy largo para discutir. Sí. Porque la mayoría de la persona lo discute sin base científica. Entonces... Y hay tantas dietas de moda que ponen a la gente loca. ¿Tú me entiendes? O sea, de verdad... Definitivamente. Por eso quería que tú tuvieras un statement sobre eso. ¿Los huesos necesitan leche? Necesitan... No precisamente leche. Calcio. Calcio necesitan. Y necesitan magnesio, y necesitan zinc, y necesitan todos los minerales y todos los elementos para que sean bien nutridos. Quiere decir que una buena alimentación es básica. Eso es lo primero. Lo segundo es el ejercicio. Siempre no me canso de repetir el ejemplo de los astronautas que salen y se pasan tres meses dándole la vuelta a la Tierra en antigravedad. Cuando vienen, vienen con sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, y con osteopenia, que es pérdida de hueso. Por la inactividad, el hueso necesita el impacto para que se estimule y para que se produzca la renovación del hueso. O sea, cuando el hueso siente que está haciendo un esfuerzo, él también se fortalece. Claro. Como el propio músculo. Exacto. Porque uno entiende que el hueso es como un ser inanimado. De verdad, te lo digo, qué bueno e interesante. Uno piensa que el hueso es una cosa sólida y que ya, que no tiene transformación. El hueso, en el hueso intervienen tantas hormonas, tantas hormonas, y es un reservorio de una cantidad de minerales y elementos que el cuerpo necesita para tenerlo como reserva. A través del tuétano eso, a través de dónde? Bueno, no, del mismo hueso. Del mismo hueso. Del mismo hueso total, porque en el tuétano lo que se llama el tuétano, que es la médula ósea, lo que realmente se encarga, entre otras cosas, de producir la sangre en esa zona. O sea que, fíjate, el hueso no solamente sirve para sostenernos, sino anida la médula que forma sangre. Es un reservorio de muchísimos minerales que intervienen con muchísimas hormonas. O sea, podemos seguir diciendo todo... Podríamos pensar como un edificio, o sea, sin varilla el edificio no se sostiene nunca. No se sostiene, definitivamente. Y los huesos son nuestra varilla. ¿Tú sabes lo que pasa con la osteoporosis? ¿Por qué coge tan de sorpresa las cifras que yo doy? Porque hay una gran cantidad de fracturas, sobre todo vertebrales, que pasan desapercibidas. Que la gente un día están haciendo una fuerza, le da un dolor muy fuerte, se quejan, ¡Wow, qué dolor! Se toman cualquier antiinflamatorio. A los tres días el dolor se le va y de ahí en adelante se quedan con los achaques de la vejez. Me duele aquí, pero nada es relevante. Hasta que un día le hacen una radiografía por otra razón y encontramos aplastamiento vertebral. ¿Cómo me doy cuenta que tengo osteoporosis? O sea, ¿cuáles son esos síntomas? No hay síntomas. Como tal no hay síntomas. Precisamente por eso la educación es tan importante, Lili. Que la gente entienda que hay que prevenirla con lo que acabo de decir, dieta, ejercicio, una vida sana. Y después... Y suplementos de calcio o consumir el calcio en los alimentos. Exacto. Y después, ya esto a veces pudiera hablarse desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de política de Estado. ¿A partir de cuándo hacer una densitometría ósea para ver cómo está? Así como te hacen una mamografía a los 35 años... Una placa, una placa de pulmones, que es casi un obligatorio todos los años. Pues yo recomiendo que a partir ya de los... Si es posible, a partir de los 35, pero en política pública posiblemente a partir de los 45 años hay que hacer una densitometría. ¿A cada cuánto tiempo tú puedes ir midiendo el comportamiento de tu hueso? Después de una primera densitometría, si tu densidad ósea es normal, tú puedes esperar 5 años o más. Si es normal... ¿Densitometría, para decirle al público, Casimiro, es básicamente verificar el estado de tu hueso? Es verificar la cantidad de densidad, qué tan denso, qué tan fuerte... ¿Qué tanto material tiene ahí? Exactamente. O si está huequito, si está como la comida que cuando uno ve otros huesos de otros animales... Sí, sí, exactamente. Que los ve más porosos o menos. Más porosos o menos porosos. Interesante. Entonces hay un equipo que ustedes tienen allá en el Instituto de Densitometría que mide... Que mide la densidad del hueso. Obviamente, por suerte ya en el país hay muchos equipos. Yo creo que la labor que hemos hecho durante tantos años... Porque ustedes fueron de los pioneros, hay que decirlo, primo. Perdón, pero es que señor, es que puedo, tengo que decir... Ustedes fueron, yo creo que tú fuiste el pionero, Casimiro, en eso, en esa tecnología. Ya tenemos muchos años pregando con esto. Pero yo creo que ya el público lo entiende, lo entienden los médicos. Lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver, Lili. Y a veces uno no se imagina, o siempre uno cree que la piedra cae al lado. Y no se imagina que se te puede fracturar un hueso. Claro. Y dice, pero, es que, ¿quién se ha fracturado a mi lado? Bueno, quizás tú no eres médico y no lo ves. Pero los médicos sí lo vemos. Y sabemos, la persona que se fractura una cadera, ya el 90% no vuelve a salir a la calle. O si sale, sale con el hijo en silla de ruedas o mira con una... Es... Va creando limitaciones. No, pero totalmente. Eso te aparta de la vida. O sea, es verdaderamente una discapacidad. Ahora, mi pregunta es, cuando tú te sometes a ese examen que ustedes hacen allá en el instituto de densitometría y el examen te sale, en buen dominicano te quemaste, o sea, te salió que los huesos están comprometidos. Ya. ¿Qué puede hacer alguien para recuperarse? ¿Se recuperan? Sí, se recuperan. Ajá. Lo perdido se recupera, definitivamente. Ajá, o sea, el hueso se puede recuperar, aún está en debilidad. Y aún sea una edad avanzada, Casimiro, también. No importa, siempre se recupera. Interesante. Obviamente hay edades en donde la recuperación es más rápida. Por ejemplo, una mujer perimenopáusica o acaba de pasar la menopausia, como es una mujer activa, hace ejercicios, esa mujer, pues, recupera el hueso de manera más rápida que una mujer de más edad. Claro. Pero, evidentemente, ya tenemos medicamentos de todos los niveles, de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, que son más fuertes, menos fuertes. Entonces, uno sabe, si esta mujer es una señora que está en su casa, sentada, o no hace muchas cosas, usa un medicamento más fuerte. De acuerdo a la actividad física, se ve que la actividad física, obviamente, como ustedes señalan los expertos, tiene un impacto importante en la salud del hueso. Sumamente, sumamente. Hay que moverlo para que el hueso responda, como el músculo, igualito que el músculo. Mira, yo siempre he dicho que el músculo es lo que la hormona le dice. Fíjate que en la medida que perdemos hormonas, porque vamos, la menopausia, los músculos se atrofian. Claro. Y el hueso es lo que el músculo le diga. O sea que, si tú levantas pesas, ese es uno de los mejores ejercicios para el hueso, porque hay tracción y el hueso se estimula. Bien. De acuerdo. Entonces, yo creo que lo importante es saber que se puede prevenir, que la prevención se da en los tres renglones que digo, una dieta rica en calcio, en ejercicios, y una vida sana que implica no abuso de cigarrillos, sobre todo. Porque el cigarrillo tiene un impacto directo en el hueso. Sí, aunque sea uno o mil es dañino. Sin embargo, el alcohol, de manera social, no. Igual que el café. Me alegra mucho saber eso. El café de manera social tampoco. Digo, el café de uno o dos. Porque al dominicano le gusta sus traguitos, sus cervecitas, tú lo sabes casi bien. Exacto. No tiene que ver. Sin exagerar. A mí me han dicho que la cerveza es buena para los huesos, ¿es verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Dijeron. Hay un mecanismo que no lo voy a explicar para no robar tiempo. ¿Para qué mensaje? No, eso te vamos a invitar después con la gente de cervecería, para que tú vengas a decirlo. Sí, sí. No, de verdad, me alegra mucho saberlo a mí en particular. En manera particular. Ya me consta. Entonces, bueno, de esa manera se previene. Se diagnostica con lo que hablamos, con la densitometría. Y el tratamiento implica, bueno, insistir en el ejercicio, la toma de calcio siempre, toma de vitamina D siempre, porque ese sería otro tema. Eso no es el sol, Casimiro. Sí, es el sol, pero resulta que en el fondo no tomamos tanto sol como creemos. A pesar de ser una isla tropical con el sol ahí encendido. Exactamente. Y es un mal mundial. Eso no, es una problemática. Mira, yo he asistido a foros exclusivos de vitamina D y el problema es mundial. En los países tropicales y no tropicales. A mí me sorprenden los tropicales, porque obviamente yo entiendo que, por ejemplo, hubo un Inglaterra que está lloviendo todo el tiempo, todos los países nórdicos, que no hay ese clima que nosotros tenemos, pero aquí la gente coge sol. Sí, pero aún así no lo hay. No. Hay un déficit. Debe haber algo también en la parte ecológica y en todo lo que hay. Yo no hemos investigado en eso todavía. No hay una justificación. Pero lo que sí le importa es que está bajita y que no debe de estar bajita. Porque la vitamina D no solamente interviene en la formación y renovación del hueso, sino en la fortaleza y en la elasticidad del miocito, que es la célula del músculo estriado. Claro. Hay estudios lindísimos en personas mayores que tienen déficit de vitamina D y otros a quienes se les suple vitamina D. Y este grupo se cae más que este grupo que toma la vitamina D. Entonces hay que tomar vitamina D calcio y la medicina que su médico le indique. Claro. Definitivamente hay medicinas que ya... Y en eso hay que buscarse a un experto como tú. Hay que buscarse las asesorías. Hablemos para César del 20 de octubre, que es la fecha donde se celebra. Cuéntanos un poquito de qué se celebra este día o qué se conmemora. Porque hay fechas que se conmemoran y otras que se celebran. Yo no quiero meter la pata. ¿Esto es una celebración en todo caso o una conmemoración? No, yo diría que es una conmemoración. Conmemoración, ajá. Déjame decirte que, curiosamente, una de las fechas más viejas en donde a una enfermedad crónica, no contagiosa, sino crónica, asociada a la edad, la Organización Mundial de la Salud, la asignó a esa fecha, fue a la osteoporosis. O sea, fue de las primeras. Porque fue de las primeras, tiene mucho más de veintitantos años. O sea, es el Día Mundial de la Osteoporosis. Es el Día Mundial de la Osteoporosis. Para crear conciencia y para que la gente cuide sus huesos. Para que la gente entienda que esto se puede prevenir, pero solamente es hacer conciencia, es hacer un poquito de lo que yo llamo medicina inteligente, que es la medicina que no te deja enfermar. La preventiva. La preventiva. Claro. Y es la más económica, porque, mira, una fractura de cadera tiene un costo muy alto. Claro. Y además, no solo a nivel del costo de la medicación o del cuidado, sino también el costo emocional de tú sentirte sin movimiento, pudiendo tenerlo. Señores, es de verdad un placer. Yo quisiera que tú vinieras como todo, primo, todos los jueves, aunque sea hablarnos de esto, porque es que me gusta, me gusta. Un placer recibir a Casimiro Velasco. De verdad, debo decirlo que Casimiro es una autoridad, Velasco Espaillat, que se sepa. Una autoridad en materia de estoporosis, de nutrición. Así es que búsquenlo en las redes sociales y infórmese, porque es un mal muy común, muy delicado, que puede transformar para más nuestras vidas y que puede prevenirse con el acompañamiento de una buena, de verdad, perspectiva, de un buen criterio y de una buena recomendación, como la que solo puede ofrecer el doctor Casimiro Velasco. Que lo tengo que decir porque no hay de otra. Ahora, nos vamos a una pausa, a él no le gusta, a él no le gusta, pero yo lo digo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de su contenido. Ahora, todo lo que ustedes tienen que ver en cartelera, en Netflix, en series, porque el fin de semana empieza y hay también que entretenerse. Hey, ya hablamos. Atención, emprendedores, porque aquí facilitamos para los emprendedores todo. Queremos que todo el mundo entienda que ese espíritu emprendedor que vive dentro de cada uno de nosotros puede ser expandido, explotado y proyectado. Y qué bueno que existe gente como Gabriel Montiel que, bueno, crea espacios de trabajo para emprendedores para hacer que los costos de operación sean más bajitos. Eso es, Gabriel, ¿no? Tú me tienes que explicar. Bienvenido a esta tu casa. Gracias, Lili. No, de verdad, muy contento de que me hayas invitado. Estoy, además, contento de toda la audiencia que tienes de emprendedores y empresarios porque justo a ellos les vamos a hablar. Qué bueno. Entonces, cuéntame, a ver, la gente dice, bueno, quiero montar mi negocio y demás, pero los costos operativos de mantener una operación y un espacio físico y secretaria y llamadas y demás resulta en esta economía difícil y en muchas otras de Latinoamérica también, que se sepa. Entonces, han aparecido soluciones muy efectivas, eficientes, que gente como tú ha ofrecido. ¿De qué se trata, cuéntame, a ver? Sí, este... La tu oferta en particular. Sí. Que tú también eres un emprendedor, digamos. Totalmente, totalmente. Tengo 13 años siendo emprendedor y en el mundo de los negocios. Y seguimos emprendiendo. Y no me canso y creo que moriré haciéndolo. Pero mira, creo que debo primero decirte que es Spatium, es una plataforma de aceleración de negocios que lo que busca es llevar a emprendedores y empresarios a un siguiente nivel. Y déjame ejemplificarte esto, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, puede haber emprendedores que estén facturando anualmente un millón de pesos, pero puede haber empresarios que estén facturando 30 millones de pesos. Ese empresario quiere llegar a facturar 60 millones de pesos anuales. Y ese emprendedor quiere llegar a facturar 2 millones, 3 millones y ir subiendo, ¿ok? Pero para eso necesitas una cantidad de herramientas y en Spatium lo que hacemos es dártelas a disposición para que esto pueda suceder, ¿ok? ¿Cuáles son esas herramientas, Gabriel? Bueno, la oferta de valor está compuesta por tres factores. Es decir, para yo decirte que te puedo ayudar a crecer, tengo que cumplir estas tres cosas. Y la que más me gusta y la que más hace impacto es la de las asesorías y por lo menos te doy un ejemplo. Tú estás en el mundo de la comunicación y de la televisión y tienes años en esto. Pero para mí esto es nuevo, estar atrás de una cámara. Si yo quisiera... ¿Estás nervioso, Gabriel, o no? ¿Tú no estás nervioso? O sea, las cámaras no te ponen tan puerto nervioso ahora mismo. Bueno, siempre hay que tener nervios, porque si tienes nervios lo vas a hacer bien. Te hace sentir como más adelante. Sí, sí, sí. El miedo siempre impulsa, ¿ok? Y los nervios también. Eso es parte de los consejos. Sí, en el momento que pierdas los nervios y el miedo tienes que evaluarte. Ok. Evaluarte porque entraste en la zona de confort. Bien. Entonces, pero bueno, siguiendo el tema. Si yo quisiera entrar en este mundo de la televisión, tú tienes muchos tips y experiencias. Si yo te digo, tú me pudieses ayudar, Lili, ¿cierto? Bueno, yo te podría decir que ya yo no siento miedo de estar aquí. Ok. No sé si es bueno o malo. Hay que chequearlo. No sé si es bueno o malo. Hay que chequearlo. Me siento muy cómoda estando aquí. Ok, ok. Pero tú me podrías ayudar, digamos, a impulsarme en este mundo si yo quisiera entrar, ¿cierto? Claro que sí, porque no tengo miedo. Buenísimo. Exactamente eso es lo que pasa en Spatium. Porque hay corporativos y gente que tiene ya mucha experiencia en distintas áreas. En marketing, ventas, finanzas, segmentación de mercado y oferta de valor. Y son corporativos que te pueden ayudar a crecer. O sea, tú tienes un back office de expertos que pueden aportar a cada uno de los clientes que entra dentro de esa oferta. Sí. De asesoría. Hay una batería de asesores que está dispuesta a dar sus conocimientos para que tú crees que, por lo menos te doy un ejemplo. Tenemos a Daris Estrella. Daris Estrella. Una estrella. Es una estrella. Es una estrella. Es una estrella de las finanzas. Fue la primera mujer, presidente, CEO de la Bolsa de Valores de República Dominicana y de Latinoamérica. Master en Harvard, Yale, Michigan. Es decir, tendría que yo volver a nacer para hacer lo que ella hizo. Y la tenemos en Spatium. Y qué divino sería que tú tengas una sesión de finanzas con ella. Estoy seguro, algo se aprende. ¿Ok? Entonces, así también tenemos una batería de asesores internacionales y locales que están en todas estas ramas que te digo. Ventas, marketing, finanzas y segmentación de mercado. ¿Qué es lo que más se necesita para una empresa? Exactamente. O sea, conexión de finanzas, de ventas, de mercadeo y del mercado, de la segmentación, que forma parte del propio mercadeo, diría yo. Exactamente. O sea, que yo soy mercadólogo, así que voy a poner ahí. O sea, la segmentación es parte del mismo... Es parte del mercadeo, porque si no conoces dónde está, yo lo llamo, ¿dónde está tu muñeco? Claro. Porque yo puedo vender servicios, puedo vender productos, pero hay alguien que me lo va a comprar. ¿Ok? Entonces, yo tengo que dibujar quién es ese alguien. ¿Ok? Y dónde está ese alguien. Cuando yo estoy claro y segmento mi mercado, sea dónde voy a apuntar la inversión en publicidad, sea dónde voy a apuntar mi lenguaje comunicacional. O sea, los esfuerzos van dirigidos de manera correcta. No perdemos dinero, aumentamos nuestra inversión, disminuimos costos y aumentamos ventas. Entonces, ustedes son un pool de asesores al servicio de los clientes. Sí. Entonces, Spatium que lo que hace es conectar a esta batería de asesores con estas personas, emprendedores y empresarios. ¿Ok? Hay algo importante que es que a veces se nota... Y para manejar, perdóname la pregunta, Gabriel, para manejar las finanzas. Por ejemplo, un nuevo negocio que dice, bueno, yo no sé muy bien cómo voy a monitorear todo esto, quiero una asesoría completa. ¿Cómo voy a manejar el tema de la DGI, por decirte algo, los impuestos, las previsiones? ¿Hay todo un equipo ahí que puede ayudar a ese emprendedor y ayudarlo a hacer el trabajo per se? Hay todo un equipo. Mira cosas normales que pasan, Lilita. Tú estás en el emprendimiento y dices, oye, estoy facturando, me lancé al agua, estoy haciendo el negocio, está entrando dinero a mi cuenta, pero al final del mes no queda nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Ok? Y normalmente uno tiene unas fugas de capitales bastante importantes. Si no logras presupuestarte, si no logras ver dónde están esas fugas, si no logras hacer un estado financiero de ganancias y pérdidas, una cascada de resultados, un balance general, ningún banco tampoco te va a tomar en cuenta. Entonces llegas a un momento del emprendimiento que lo estoy haciendo bien, ya estoy vendiendo, pero oye, el objetivo es este, necesito inversión, pero los bancos no confían en ti. Entonces, bueno, no confían en ti porque tenemos que estructurarnos, tenemos que... Y hay mucha gente, hay que reconocer gente que ya ha pasado por este camino. Claro. Y que nos puede quitar piedras del camino y llegarnos. Y que quizás también tiene cómo conectarte con otros contactos que tú no tienes porque tú eres un emprendedor. Totalmente. Bueno, una de las cosas de Spatium, el fin, digamos, de Spatium, es que si tú pasas por todo este proceso de asesoría, o sea, te involucras en lo que Spatium te da, tú puedes tener un proyecto. Entonces, por lo menos tú eres desarrollador web, estás haciendo una aplicación web. Y bueno, Gabriel, yo quiero lanzar esto al mercado latino. Y bueno, para eso se necesitan, por un ejemplo, 80 mil dólares, ¿ok? Bueno, entonces Spatium te sienta con una mesa de inversores, cuatro o cinco inversores, que escuchan tu idea y ven si invierten en ti. Ustedes tienen redes sociales, el que quiera contactar a Spatium, ¿dónde los localizan? Sí, en República Dominicana es Spatium, R-D, S-P-A-T-I-U-M, R-D, pegado. Medio difícil el nombre, pero ya usted lo oyó, así que búsquelo, Spatium, por ahí usted lo da. Si no, para que sepan, Spatium es espacio en latín. Spatium, R-D. Bueno, gracias a Gabriel Montiel, un placer recibirte y te deseo muchos más éxitos. Y con ese equipazo que tienes, estoy segura que vas a poder ayudar a mucha gente. Te espero en Spatium. Ay, sí, ayer iré porque a mí no me cobran. Espero yo. Nos vamos a despedir, no es a pausa, no, a despedir. Gracias a ustedes por el favor de la sintonía, los queremos mucho. De verdad que todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Y mañana es viernes de humor, de divertirse, de bailar y de verdad, de recargar las pilas para el fin de semana. Así es que los espero en esta cita. Bye, bye y gracias por la sintonía.